bendecida de conocer gente maravillosa aquí en Espolid hoy me encuentro con una hermosa banda, ellos son de la iglesia iglesia misionera más que vencedores de Washington bienvenidos de verdad que lindo el trabajo misionero y que estén apoyando a sus padres en esta obra, hablemos un poquito empecemos a hablar de la obra misionera que hacen como iglesia a donde van y cual es el trabajo especifico que tienen pues nuestra iglesia está ubicada en Washington D.C. nuestros padres son panameños pues tenemos un corazón para las naciones y pues en el año 1995 nuestros padres fueron por primera vez a la India y desde ahí llevan una trayectoria de ir todos los años a predicar el evangelio apoyar, darle comida a los fuérfanos y hacer la obra que hermoso trabajo el trabajo misionero y bellísimo que ustedes ahora la nueva generación apoyen a sus padres en este trabajo bueno tú eres el músico ustedes son las cantantes él es el que escribe las canciones también contigo háblanos un poco de qué significa IMMB Band bueno es el nombre de nuestra iglesia que se llama iglesia misionera más que vencedores amén y cuéntame un poco acerca del tema que están lanzando este año de qué se trata y a quién se lo dio el señor el tema el nombre del tema se llama Funky Blue lo lanzamos esta semana el mensaje del tema el mensaje principal es uno de agradecimiento hay que estar agradecidos en todo ese fue el mensaje que nuestro padre siempre nos decía que en todo hay que dar gracias y pues la razón porque le hemos dado el nombre Funky Bloom porque nos gusta la música gospel pero por encima de eso nos encantan los ritmos latinos eso no podía faltar ahí está metido un poco de cha 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 que tremendo los ritmos latinos el funky y se atreven a cantar un pedacito claro que sí un, dos, tres gracias gracias Dios gracias por tu amor gracias gracias Dios gracias por tu amor y por todo que hiciste un aplauso de verdad maravilloso gospel qué lindo de verdad los géneros musicales y el tema está maravilloso ser agradecidos con Dios donde la gente los puede ubicar para que conozcan de ustedes su música y sobre todo apoyándolos a ellos apoyan la obra misionera que tiene la iglesia en India tenemos Facebook tenemos Instagram tenemos un YouTube y también un sitio de web llamamos I-M-M-V-B-A-N-D punto dot com es nuestro sitio de web y pueden buscarnos también nuestra música en Spotify Apple Music Tidal Deezer lo que todas las plataformas digitales puedes encontrarnos amén pues sigan adelante el Señor los va a ayudar los va a bendecir porque ustedes están bendiciendo a los pobres y el ama eso Dios los bendiga gracias amén deezer 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 deezer